Vamos a saludar, Carlos Piani, Alejandro Jompar, es un gusto recibirlos. Igualmente. Buenas noches, muy bien. ¿Nuevamente en San Juan? Nuevamente en San Juan. Nuevamente en San Juan. Nuevamente. Bueno, ¿cómo anda la empresa? Excelente. ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo están respondiendo los sanjuaninos? Y los sanjuaninos siempre responden de la mejor manera. Hace ya dos años, ¿no? Dos años, sí, dos años y un poco más tarde. Y diez meses casi. Y diez meses casi. Bien, ¿y qué podemos hablar de lo nuevo que se viene, de lo que se va a aplicar? ¿Qué le podemos contar a la gente? Bueno, lo nuevo que se vino hace aproximadamente siete, ocho días, ha cambiado lo que es el catálogo. Se han incluido más de diez modelos de tipologías nuevos que la gente lo que demandaba. Tanto para líneas estándar, para líneas premium, se incorporó ahora lo que se llama línea garden, que son las tipologías con mayor cantidad de metros. Así que ha crecido el catálogo por la demanda de la gente, nada más que eso, ¿no es cierto? Y bueno, y acá en San Juan... O sea, mayor metraje de superficie construida, digamos. Exacto. Ajá. Sí, sí. Y acá en San Juan, gracias a Dios a tu pregunta que hacías anteriormente, el sanjuanino a nosotros nos adoptó de una manera muy positiva. Desde el minuto cero. Tenemos muy buena aceptación. Se acercan mucho a nuestro stand comercial en el Hiper Libertad. Así que venimos casi toda la semana, estamos viajando, Alejandro, yo u otros compañeros, porque realmente tenemos mucha, mucha consulta. Así que no podemos dejar de venir. Y Alejandro, las consultas de la gente giran particularmente en la forma de financiación, en cómo sumarse a la empresa, la categoría, digo, la, 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 como se dice, el modelo de casa. Sí, bueno, hoy nosotros, este sistema, que se llama Aportes Claro, desarrollamos en toda la Argentina. En San Juan estamos hace dos años y diez meses. Es un sistema para que venimos a paliar un poquito la problemática que hay en la Argentina, que es la casa propia. Hoy, 50% de los argentinos, un poquito más, no tiene casa, o alquila, o hay una casa también, o hay una casa presta. Entonces, la consulta va mayormente a sostener, quiere tener algo. Y bueno, nuestro sistema ayuda, porque acá nosotros financiamos el 100% de la casa totalmente en pesos, sin anticipo, y entre inicial, que es un factor muy importante. Si te pedimos anticipo, limitaríamos a cierto grupo de gente. Y en nuestro sistema son aportes que uno realiza mensuales, en pesos y fijos, que se adaptan a la realidad de cada familia y de la tipología. Por eso no ponemos cuota, porque si pondríamos cuota, limitaríamos esa manera. Entonces, este sistema ayuda a facilitar para la gente poder llegar. La demanda tenemos de todo. La gente quiere casa chica, grande ahora. Nosotros tenemos la línea Garden ahora, que van de 200, 300 metros. ¿Se usa mucho el duple? Sí. ¿Se está usando mucho? Muchísimo, por una cuestión de optimizar los terrenos. Claro. Hay mucha gente que también lo utiliza para invertir, para alquilar o revender. Es una construcción propia de terrenos chicos, ¿no? Exacto. Son aptos para terrenos de 6 y 7 metros de frente. Exactamente. Entonces, tenemos tipologías. Tenemos hoy tres líneas. La primera va de 55 a 75, de ahí a 150 a la segunda, y la tercera va de 150. En las dos primeras líneas tenemos hoy ya 29 tipologías. En la línea premium, que es de 151, de 151. Tipología hablamos de modelos. Modelos. La tipología en un dormitorio, dos, tres con las distintas variables. En una planta, en dos plantas, coacción separada, integrada, baño, suelo y vestidor. Tenemos hoy 29 tipologías. Y a partir de 151 a 200, tenemos 6. Y la línea Garden de 200 a 300 metros, 10 más. Entonces, tenemos opciones, no tenemos dos o tres alternativas de la gente. Hoy, para el soltero, para la familia, para el matrimonio tipo, digamos, con dos hijos. Familias numerosas. Tenemos muchas opciones. Entonces, acá lo que hace... ¿Personas solas también? Exactamente, sí. Porque tenemos que hacer un dormitorio. Ajá. Y si nosotros arrancamos en 55 metros cuadrados. Entonces, esa es una particularidad. Y nuestro diferencial está puesto, digamos, en el tiempo y en el valor del metro cuadrado, lo que nos hace distinto, no solamente acá en San Juan, sino en cada una de las provincias. En el resto del país. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro sistema, entre los meses 12 y 36, de acuerdo a los aportes de cada una de las personas o familia, empezamos con la programación para la construcción de su casino de opción a partir del mes 12, 24 y 26, integrando porcentajes que quedan fijos, que es otra particularidad. Entonces, y un valor que acompaña, porque ya hoy acá en San Juan, según el INCICIRCO, está más o menos en 121 mil pesos el metro cuadrado, que es un valor de referencia. Hoy sale, depende de quién te construya, dónde y qué pongo en tu casa, sale entre 90 y 150 mil pesos. Bien. Nosotros tenemos un valor de metro cuadrado distinto, porque tenemos entre un 40 y 70 por ciento, porque tenemos acopio de materiales, que es un factor, tipología ya establecida, y mano de obra mensualiza, arquitecto, ingeniero, contratista, mensualiza. Entonces podemos ofrecer un valor distinto, y nuestro valor de metro cuadrado en toda la provincia de San Juan es de 40 mil pesos. materiales, mano de obra y logística, porque sale lo mismo que construir acá en Capital, en Santa Lucía, en Angaco, en Valle Fértil, en Rodeo, en Calingasta, sale lo mismo, que es un factor. Por eso, hoy este sistema es para toda la persona de San Juan que quiera tener su casa de la mejor manera. Nosotros ofrecemos la posibilidad de informarle de principio a final cómo es, para que la gente pueda programar cómo llega a su casa a partir del año de la mejor manera. Esa es nuestra forma de trabajo. Y eso es lo que nos ha caracterizado hoy trasladarnos hoy acá a las provincias de Argentina. ¿Y cómo es el tema del terreno, por ejemplo? ¿Tiene que tener terreno sí o sí? ¿Cómo se maneja con ese tema? Bueno, no es necesario, porque la familia empieza aportando, el 100% va sobre la casa. Bien. Cuando llegan a la etapa de programación, como dijo Alejandro, Marques facilita un capital para los que no poseen lote, un préstamo de hasta un millón de pesos a devolver en 10 años. Bien. Lo empiezan a devolver recién cuando habitan la casa. ¿Por qué? Si no se puede armar una bola de nieve, muchas familias están alquilando, entonces entre pagar al alquiler, pagar la cuota de la casa y más el lote, entonces... Es una buena alternativa por eso de la bola de nieve. Claro. Sí, sí. Entonces te da la alternativa de empezar a devolver el préstamo del lote cuando estás habitando la casa. Ajá. Aparte le permite elegir dónde vivir, porque no limitamos, nosotros no tenemos loteos en ninguna provincia, porque si no limitaríamos. O sea, el adjudicatario elige el terreno donde se va a comprar, por ejemplo. Exactamente. El lugar. El ejito vecino. Exactamente. El ejito vecino es un sistema de sistema. Ajá. Entonces uno elige el lugar, nosotros le ayudamos a comprar el mismo, se van a escribir, se pone el lote de nombre y empezamos con la construcción en su casa. Muy bien. Ah, ¿en cuánto tiempo empiezan con la construcción? Y eso lo va a determinar cada familia de acuerdo a la tipología y los porcentajes que quedan fijos. Pero tienen que cumplir un monto determinado, digo, para llegar a... Claro, porcentajes establecidos. Perfecto. Exacto. Por eso. Pero nosotros no tenemos lo que es variable como, no sé... Exacto. El IPB u otras, claro. Natania. Claro. O como un plan de ahorro, más o menos, que aumenta algo y aumenta la cuota, entonces va gente persiguiendo algo. Acá es fijo y la gente ya sabe dónde está parado hoy y puede programar a partir de acá, 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 lo va a decidir. Porque son fijos, entonces, a través de su realidad, porque no hay sorteo en la licitación, la gente a través de su realidad económica, a través de su esfuerzo, sacrificio, va a determinar a partir del año en qué momento. Pero hoy sabe dónde está parado. Claro. De acuerdo a la tipología que eligió, a la aporte que eligió, sabe dónde está y qué necesita a partir del año. Ahí determina las familias. Esa es la partícula de estos sistemas. Y la cancelación de la casa lo va a pagar en cuotas fijas y en pesos hasta en siete años. Tiene para cancelar. ¿Reajustables? No. No. Cuotas fijas y en pesos. Fijas, perdón. Fijas y en pesos. Está bien, está bien, está bien. Cuotas fijas y en pesos. 100%. Todos los meses van, levantan pagares. Perfecto. Desde la cuota uno hasta que termine de pagar, son cuotas fijas. Esa es la gran diferencia, junto con el valor del metro cuadrado, el sistema de aporte que lo hace única a la constructora a nivel nacional. Bien. Y vamos a recalcar esto. Márquez, por las dudas, porque hay muchas consultas de este tipo también, no hace ampliación ni refacción. Nosotros construimos desde cero. Ah. Por una cuestión de garantía. Un buen detalle eso. Bien. Porque hay otras empresas acá en San Juan que hacen ese tipo de ampliaciones, de refacción con edificación liviana, que le dicen. Nosotros hierro, ladrillo, cemento, son casas antisísmicas. Perfecto. Acá no hay nada de construcción en seco. Es por eso que nosotros, antes de empezar una obra, se realiza un estudio de suelo. Bien. El lagrimensor que lo realiza va a determinar si es necesario hacer platea, la plataforma o el cimiento, ya que es zona sísmica. Y las viviendas tienen garantía por 10 años. Bien. Es por eso que no hacemos refacción ni empleación. Porque el 100% de los materiales lo pone la empresa. Y la particularidad es sistema de llave en mano. Claro. Quiere decir que la familia lo que va a hacer es habilitar los servicios de base inmobiliaria, que es un factor muy bueno. Porque la gente nos pregunta, che, ¿tengo que pagar bien en conocimiento completo? Sí. ¿Tengo que pagar la plata o la plataforma? No. ¿Tiene un modelo de ojo mesada? Sí. ¿Está pintada? ¿Tiene cerámico? Es sistema de llave en mano. Lo que va a hacer la familia es abrir la puerta y enciende el luz y hábitat. Esa es la particularidad que tiene que pagar adicionales mínimamente para ingresar a su casa. Es sistema de llave en mano. Y la casa es 55. La de 100 o 200 metros es el mismo material de primera calidad. Esto es como ir a las hamburgueserías de acá, compra el cómodo más chico o el más grande. La diferencia es el tamaño y el precio. Porque la calidad es la misma, el pan, acá pasa lo mismo. El 55 acá, esa es la particularidad. Porque Marque lo que hace es proyectar que es una problemática, como dijimos, la casa propia, que es la gente invierta, es su futuro, su inversión de la mejor manera. Y su casa es nuestra imagen. Entonces nosotros hacemos las cosas correctamente. Por eso nuestro sistema se llama Aportes Claros. Aportes porque nos acomoda la realidad de cada familia con un aporte menos de una cuota. Y claro, porque le mostramos de principio a final como nuestro sistema hasta que llegue a la parte y después de entrar, como decimos, tenemos 10 años de garantía. Entonces la gente sabe dónde está parado y puede proyectar la construcción de su casa. Esto no es un lavarropa o una heladera que uno va, pasa una tarjeta y se lo lleva. Este es un proceso, este es su casa, su futuro, su inversión, y llevan sus tiempos. Y acá les explicamos cómo es los tiempos, les decimos cómo es a cada una de las familias para que ellos puedan programar y tener su casa de la mejor manera. Sea de 55, 80, 100 o 200, 300 metros. ¿Y qué tipo de casa eligen los sanjuaninos? Y mira, los sanjuaninos eligen, hay de todo. Lo que más eligen es, por una cuestión de tiempo, la casa planta baja, ¿no es cierto? Porque convengamos que los duplex llevan un tiempo más en lo que es el proceso constructivo. Y dos plantas más todavía. Por eso duplex en dos plantas lleva un proceso constructivo un poco más lerdo porque hay que esperar que el fraguele a losa para construir la planta alta. Pero se tira mucho a las tipologías de 100, 150 metros, en tipologías planta baja. Hay de todo, ¿me entiendes? Entre todos los tres dormitos, el rango más o menos va entre los 80, 130 metros. Sí, también se llega mucha gente que viene golpeada, que ha perdido mucha plata con algunas constructoras, pseudo-controductoras, que se han ido. Sí tienen a veces el recelo porque nos escuchan hablar, somos de afuera, pero bueno, marque la constructora más grande del interior del país. Han perdido mucha plata a mucha gente, le han metido mucho la mano en el bolsillo. Entonces nosotros los invitamos a que se animen, que se lleguen a la hiperlibertad, a nuestro stand comercial, que se saquen todas las dudas. Nosotros les vamos a, desde la A a la Z, les vamos a explicar cómo es el sistema. Y traemos de bonificación para este fin de semana todo lo que es la luminaria LED interior y exterior de la vivienda. Bien. Pérgolas delantera, que son las cocheras. Tenemos la bonificación en una tipología que entró en catálogo nuevamente, que se llama la T-Clásica. Y Alejandro te va a comentar sobre esa tipología en particular, que es para la familia tipo, reúne todas las condiciones y tiene unas bonificaciones espectaculares para que la gente se acerque y charle con nosotros y se anime. Seguro. Es una tipología de dos dormitorios, 66 metros cuadrados. Tiene ese beneficio de lo que es la luminaria LED, toda la pérgola delantera. Y tiene algo muy bueno que hoy tiene 9 metros bonificados. Una bonificación extra, digamos. Entonces va a pagar una tipología en vez de 66, de 57 metros cuadrados. Entonces es una de las tipologías que marques el caballito de batalla fue en su momento y la volvió a reactivar ahora. Entonces, con nuevo diseño, lógico. Entonces hoy la gente busca eso porque dijimos, hoy está apuntado la gente, hoy quiere salir de alquilar, de la casa de una familia, de la casa para estar y por lo menos ir. Todas las tipologías nuestras, lo bueno que tiene, que están aptas para el día y mañana uno puede ampliar. Sobre todo para arriba. Entonces uno busca algo, che, voy en 66, 70, 75, 80, busca opción. Y esa tipología que decía Carlos es una tipología hoy que la gente más solicita. Esa es la realidad. Entonces tiene una bonificación muy buena. Entonces, como decía Carlos, acá hay animarse. La gente escucha, pasó por distintas opciones que le han ido mal, sobre todo las construcciones secas que están hoy y mañana no están. Hoy Marques es una de las constructoras más importantes a nivel país, no del interior, digo, a nivel país. Hoy estamos en cada uno de las provincias. Es decir, en todos los festivales, eventos, en la Selección Argentina, no ha visto la gente acá. Cuando estuvo en San Juan, la Selección Argentina tiene la publicidad. Entonces es una empresa hoy que apuesta a algo que la gente necesita, que es la casa propia. El hecho de remarcar que ustedes están en todas las provincias de Argentina, eso es bueno porque le permite al sanjuanino, al futuro adjudicatario, saber con quién están tratando. O sea, eso les da, obviamente, prestigio a ustedes. Lo que decía con relación a las casas planta baja, los sanjuaninos no nos acostumbramos a la edificación baja por una cuestión de sismo resistente, de los sismos. Acá, hasta hace pocos años, bueno, ahora ya hay edificios en construcción de varios pisos, pero hasta hace pocos años, los edificios no superaban los cinco pisos. Exactamente. Cuando nosotros en otras provincias tenían rescacielos. Exactamente. Sí, no, no, no. Mucha gente ve las medidas, digamos, la salida, ve cuántas salidas tiene, si es una opción, digamos, que la gente también acá en San Juan ha pasado. Al principio llamaba mucho la atención. ¿Y por dónde son las salidas del patio? Claro, digamos, el patio o hacia el frente, si puedo poner una puerta a ventana, si el dormitorio hacia el frente puedo poner la puerta a ventana, se puede hacer eso totalmente. Porque nosotros, aparte de la tipología, que el sistema de trabajo de manos con el padre, hacemos todo. Si uno quiere, hace un parrillero, una pileta, no sé, un quincho. La salida de emergencia. La salida de emergencia. La salida de emergencia, que es la salida al fondo. Claro. Exactamente. No estamos seguros. Bueno, el sistema puerta a ventana se usa mucho. ¿Sí? Sí, sí. Se usa mucho. Sí, 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 está muy de moda también. Ajá. Aparte, con un ambiente más luminoso, se busca mucho. Salida al exterior, metálico, no madera. No, 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 metálico. Aluminio. 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 Sí, abertura es de aluminio. Vos tenés la opción, querés abertura de madera, se te pone ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Lo que pasa es que, siempre dicen los carpinteros sanjuaninos, de interior a exterior, la puerta a ventana de madera es mala, porque el suelo la termina abinando. Exactamente. No, 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 por eso. Acá, cada provincia tiene su realidad y nos adaptamos acá a las provincias, ¿sí? A su realidad, a su normativa, municipales, provinciales. Nos adaptamos, nosotros no ponemos nada, si no estamos probados, con todas las normativas específicas. Es que, es lo que vos dijiste, cada provincia tiene su particularidad. Exactamente, nosotros nos adaptamos, sí, el sur de Argentina tiene sus materiales, su forma, es decir, cada provincia tiene su normativa, como vos dijiste, edificios o cosas. Sí, sí, sí. Y después están las normativas internas de barrios privados, country, que piden cierta cantidad de metros, que pueden ser de una sola planta o de dos plantas. Entonces, nosotros también, bueno, la gente ya sabe, cuando compra un terreno en ese caso, sabe que nosotros tenemos que adaptar también a esas normativas, también a parte de las municipales y provinciales, a esas normativas internas. Entonces, nosotros hacemos lo que la gente quiere, que pone panes solares, hacemos todo nosotros en la parte de programación o diseña como es su casa. Sí, ¿y panes solares también? Todo. Todo, porque eso es un adicional. Entonces, la gente cuando llega a programación va a decir yo que una casa... ¿Ustedes sabían que el sol sanjuanino es el más apto, uno de los más aptos en el país por el tema de paneles solares? Exactamente. Por eso muchos hospitales públicos acá, por ejemplo, están usando paneles solares. Hay a par, hoteles que utilizan eso. No, no, porque conocemos, hace dos años y dos meses que estamos y vamos conociendo mucho. Son ya sanjuaninos, prácticamente. Ya está pegando así la tonada. Exactamente. Ya se está pegando. Tan natural la tonada, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí. Hermoso. Entonces, acá maduramente, bueno, como digo, es animarse a la gente hoy... Está bien. ...consultar. Está bien. Porque todavía, digamos, eso... Eso te iba a decir. Para el amigo televidente que nos está viendo, ¿cómo tienen que hacer? Y marcar el número es 351. Sí, ahí está, en pantalla. Sí. Cajestés de Córdoba, 2-41-78-58. Nos mando mensajes en la dama perdida, nos ponemos nosotros en contacto, porque si podemos colgar una entrevista o en su domicilio o nuestro está en comercial en el Paseo Libertad, en el Iperlibertad. En el Iperlibertad. Entonces, por eso, animarse... ¿Los horarios del Iper durante este fin de semana? El horario de comercial. Comercial. Exactamente. Hasta las 22 horas estamos nosotros, por eso, la gente que, vuelvo a decir, que se anime, no pierde nada a informarse, preguntar, porque no le pregunta al vecino, tiene que preguntar a la persona en el vecino. Pero mucha gente depende de otra de sí porque lo dice. Entonces, la particularidad no está siempre que ahora vamos, que ya estamos en un tiempo, es animarse, a dar ese paso, a informarse. No pierde nada. ¿400 sanjuarinos son los que ya han notado? 460. Exactamente. Sí, sí. Ya están pagando la casa. Tenemos ya gente próxima a la parte de programación, porque esto es un proceso cuando llega a programación, dijimos, financia su casa el saldo hasta 7 años en cuotas fijas en pesos, el aporte al comienzo es fijo en pesos y después cuando empiece a construir cuotas fijas en pesos, después diseña su casa, aprueba en plano y comenzamos. El área de planeamiento, próximo ahora, tenemos dos familias allá en Santa Lucía, en Chimba, en Capital, en Sonda, tenemos... ¿Albardón? En Albardón. En casi todos los departamentos. Sí, Hatchel, una clienta mía. Hatchel también, en Barriales también. Entonces, tenemos mucha gente y que próximo está también para ingresar a cubrir ese porcentaje que se necesita en cada uno de nuestro sistema para cada una de las tipologías que eligieron. Entonces, tenemos muchos referidos, gente que ya empezó y al hermano, al familiar, al compañero de trabajo. Por eso, hoy estamos haciendo ese trabajo y por eso, el boca a boca es la mejor publicidad. La mejor. Entonces, estamos trabajando de eso, hacemos las cosas bien, porque el sistema es claro, aporte es claro por eso, porque le mostramos claramente cómo es, le decimos lo que... ¿Cómo es nuestro sistema? No cómo quiere que sea la gente. No le decimos lo que quiere escuchar. No le decimos cómo es. Y la gente decide... Con los pros y los contras. Hoy tenemos este sistema facilita porque, como decía, financiamos el 100% sin anticipo de entrar y decir, no limitamos a nadie. Aporte y no cuota para no limitar. No tenemos esa actualización que va corriendo de tránsito. ¿Es como un plan de ahorro que se aumenta la casa? ¿Aumenta? No. Entonces, la gente pregunta, ¿Quiere elegir el lugar? Elige dónde vivir. Entonces, elige la tipología, elige el aporte, le financiamos el 100%, elige diseño de su casa. Entonces, esa es la particularidad que tiene nuestro sistema, no solamente en San Juan, sino en cada una de las provincias argentinas. Por eso, nosotros nos basamos mucho porque cada familia es especial, cada familia necesita algo en particular, sean dos o tres dormitorios, una particularidad que tiene que tener algo en la casa, como dijimos, eche una puerta a ventana hacia el frente, no hacia atrás, porque a la hora están hacia atrás o al costado, pero que ahí el dormitorio es el frente, quiere salir, se puede hacer eso, entonces, nos adaptamos a todas circunstancias. Por eso, la gente, anime al 351-241-7858, nos ponemos en contacto, podemos coordinar una entrevista en el paseo o en su domicilio, ningún tipo de problema. Carlos Alejandro, es un placer recibirlos. Igualmente. Y los esperamos de manera permanente para que les informe a los sanjuaninos de las novedades que hay en Marca y Día Social. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa y en un ratito llega Charlie Ramos en Dinámica. Chau.